y te permitirá aprovecharlas hoy mismo. Y te pido que si mi predicción se cumple, no leas el libro una sola vez, sino una vez todos los años. Las claves del éxito que lo forman no son para ser leídas y almacenadas, sino para ser releídas e interiorizadas. Releerlo sólo hará que cada uno de sus peldaños cobre más vida en tu mente y más sentido en tu vida. He redactado estas páginas con una predicción en mente sobre el efecto que este libro tendrá en ti. Mi predicción es que muchos te resultarán simplemente interesantes, algunos impactantes, y unos pocos de los peldaños revolucionarán tu forma de ver la vida. De los tres grupos, el que más me interesa es el tercero. Es el grupo de los peldaños de oro, aquel con un impacto láser en tu día a día. Sobre él me gustaría pedirte un favor. Hagas lo que hagas, haz lo tuyo. Subráyalo, recórtalo, sácale una foto o escríbelo con pintalabios en el espejo donde te laves los dientes a diario. Pero no dejes que caiga en el desaprovechamiento. Si tiene el poder de revolucionar tu vida, permite que lo haga. Si has visto valor en él, es porque tiene una magia que lleva tu nombre, y esa magia desea ser aprovechada. Ese exclusivo grupo de peldaños con el poder de agitar tu forma de pensar es algo que sólo una persona en este mundo puede definir. Tú. El grupo de los peldaños de oro que tú identificarás al leer el libro es tu escultura. Y tú, su único escultor. La historia de la pitoniza. Incluida y actualizada en cada libro de la colección 88 peldaños. Si a los cuatro años me hubiera encontrado con una pitoniza y me hubiera predicho el futuro, supongo que mis ojos habrían revelado mi incredulidad ante cada una de sus palabras. A los cinco años aprenderás a tocar el piano. Luego aprenderás ocho instrumentos más y cantarás. ¿Cantar? Sí. Darás conciertos en siete países, actuarás en televisión y publicarás un disco de música original compuesta por ti. ¿Seré músico? No. A los quince años te irás a vivir a Estados Unidos solo, sin familia ni amigos. ¿Yo? ¿Solo? ¿Qué miedo? Ay, niñito. El miedo muere el mismo día en que te pones en marcha. Te vas a sorprender. Allí trabajarás cortando el césped en residencias de particulares y repartiendo pizzas durante un tiempo para poderte pagar tus estudios universitarios. ¿Y qué estudiaré? Espera, no seas impaciente. Dejarás esos trabajos y sacarás beneficio de tus principales habilidades. ¿Cuáles? Los idiomas y la música. Hablarás inglés, español y francés e impartirás clases de ellos, de guitarra y de piano. ¿Entonces seré profesor? No exactamente. Lo dejarás para trabajar como intérprete en la policía, luego el Tribunal Supremo de Virginia, después el Senado de los Estados Unidos y, finalmente, para el FBI. ¿El F qué? Dominarás nueve idiomas y llegarás a ser el traductor simultáneo del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y profesor universitario en la James Madison University de Virginia. Con veinte años serás el primer español en dirigir un coro de música gospel en una iglesia afroamericana estadounidense. Obtendrás cinco titulaciones universitarias en Norteamérica y Centroeuropa y un premio académico de matemáticas en Estados Unidos. Trabajarás como consultor económico en la ONU, en Suiza, durante dos años, y en ese tiempo te presentarás al casting de un largometraje, donde conseguirás el papel principal. Dejarás la ONU por el cine y luego crearás una empresa que generará 100 puestos de trabajo en sus primeros cuatro años, crecerá a más de un 3.000% y será portada de todos los periódicos nacionales. Se llamará 8belts.com y será el primer método a nivel mundial que enseñe un idioma en menos de ocho meses. Disculpe, creo que se ha equivocado de niño. Yo soy de un pueblo muy pequeño, que se llama Finisterre. Mis padres solo tienen una tienda y yo apenas hablo el castellano y un poco de gallego.